Héctor, bienvenido Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día. Buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes por acá, por venir a acompañarnos directamente a nuestra sala. Un buen día para todos ahí en el piso. Bueno, Andrés, contanos un poquito de qué va la obra, cuál es la trama. Bueno, les cuento. Hay un león afuera, es una obra autobiográfica que escribí por el 2017 en base a una enfermedad mental que tuvo mi mamá. Ella tuvo demencia frontotemporal cuando era muy joven, tenía 53 años cuando empezó a desarrollar esa enfermedad, que es muy difícil de diagnosticar. La empezaron tratando como depresión, luego como Alzheimer, de inicio precoz. Y bueno, en ese momento como una descarga yo escribí la obra. Y siempre cuento esta anécdota que ya me resongan. Un amigo mío vino, Emiliano Duarte, me dijo, ¿estás escribiendo algo? Y le dije, sí, estoy escribiendo como descarga. Y me dice, mostrame. Y le mostré lo que estaba escribiendo y se empezó a matar de risa. Y me dijo, tenés que hacer una obra de teatro con esto. Porque la obra está tratada desde, por supuesto, sin perder profundidad, pero está tratado con, como es la vida, ¿no? Con sus luces y sombras. Hablamos con mucho humor, con respeto, pero también con mucha ternura y profundidad acerca de una situación que nos puede tocar a cualquiera. Que es una persona dentro de una familia que empieza a desarrollar una enfermedad mental. ¿Cuánto hay de realidad y de ficción? ¿Y cuál es el equilibrio que encontraste? ¿Qué pregunta? Nunca me la habían hecho eso. Creo que hay mucho de realidad. Es la primera vez que hago algún trabajo así. Uno siempre tiende como a hablar de uno mismo a través de personajes. Por supuesto que aquí hay personajes, pero hay también una especie de... Yo me siento un poco desnudo artísticamente, ¿no? Y emocionalmente hay mucho de, creo que de... Te diría que hay un 98% de realidad. Es más, la realidad supera la ficción y a veces es difícil ponerlo porque la gente dice, no, no puede haber sido así. Andrés, uno busca diferentes mecanismos, ¿no? Como para sanar esos momentos tan difíciles, ¿no? De lo que le pasa a un familiar, a un ser querido. ¿Tú sentís que fue una forma de eso? De sanar una parte tuya, de tratar de desnudarte de esa manera, pero para compartir lo que te pasó a ti y al resto de tu familia? Mirá, en un primer momento, sí, yo no lo pensaba ni siquiera como algo artístico, lo pensaba como una descarga. Luego, cuando le empecé a dar la forma que tuve el honor de ganar el Premio Nacional de Literatura, la escribí cuando mi amigo me dijo esto, lo pensé como para... con el objetivo de presentarlo ahí. Y después esperé un tiempo, ¿no? Porque, bueno, mi mamá murió ya hace unos años y hubo un tiempo emocional que, nada, yo no quería estar... No estaba preparado para... Pero ahora la obra dejó de ser esa obra que yo escribí como una descarga y pasó a ser algo que es de todos, es del colectivo artístico con el que estoy trabajando y es también de las repercusiones de la gente que estamos teniendo, que la verdad que son hermosas. Ayer tuvimos un restreno, tuvimos una temporada súper exitosa en el Sodre y ahora restrenamos acá en la Zabala Muniz del Solís, ayer con entradas agotadas y también se están agotando, por suerte, todas las funciones y la repercusión de la gente está siendo increíble. Y incluso les quiero dar una premisa de que agregamos una función extra el domingo a las 17 horas, que ya están a la venta las entradas por Ticantel o en la boletería del teatro para... Porque nada, porque nos estaba yendo, la verdad, muy bien. Hay mucha buena recepción de la gente y estamos muy contentos. Ahora Andrés, en este nuevo proceso de volver a estrenar la obra, ¿qué te genera en cuanto a desafíos si comparás lo que fue la etapa anterior? Sí, mirá, bueno, en realidad yo siempre la visualicé, cuando la pensé como obra de teatro, la visualizaba acá en la Zabala. Por algún motivo yo soy de actor de la Comedia Nacional, entonces trabajo permanentemente acá y la Zabala es una de mis salas preferidas. Por supuesto que la avalso también, pero es como que es un placer y un gusto para mí y para los actores también. Tuvimos que adaptar algunos temas técnicos, cada vez que uno cambia de sala, pero la verdad que tengo un equipo increíble de técnicos y de diseñadores. Y un elencaso, tengo a Virginia Méndez como protagonista, que es la protagonista del Baño del Papa, que la conocerán muy bien. A Nicolás Pereira, que es un tremendo actor, todos los actores son tremendos actores, así que Magdalena Long, Daniel Cabrera y Emilia Estellante, que hacen un grupo de cinco actorazos que sostienen la obra desde el humor, desde el profesionalismo, desde el drama y desde el humano. Así que nada, estamos felices. ¿Nos cuesta a los uruguayos hablar de salud mental, de enfermedades mentales? ¿Es un tema que incomoda? Yo creo que sí, es un tema que a veces uno puede tener miedo incluso de hablarlo, incluso de acercarse a eso. Pero yo quiero decir que hay formas de hablar que no tengan miedo. Nosotros acá no lo hacemos desde el golpe bajo. Está hecho con humor, con ternura y a veces uno tiende a tener un prejuicio o a estigmatizar a las personas que padecen una enfermedad mental o al entorno también. Y en realidad son seres humanos que empiezan a vivir la vida desde una lógica distinta a como uno la vive en su día a día si no tiene una enfermedad mental. Pero hay tantos temas ahora, la ansiedad, la depresión. Exactamente. Y ya que me hablás de la exclusión, si me permitís, me das pie para decir algo que tuvimos una experiencia increíble en el Sodre, gracias al apoyo del Sodre en ese momento, de hacer dos instancias con lengua de señas uruguayas, gracias a la gente de Cosa Buena. Y acá en el Solís, gracias al apoyo del Solís y de la Secretaría de la Discapacidad de la Intendencia, vamos a repetir esa instancia con intérpretes de lengua de señas en la función del Cuatro. Lo cual es, muchas veces hablamos de inclusión y lo que tratamos de hacer, por suerte, tuve mucha suerte de las dos chicas que se sumaron, que son Daili y Fiorella. Ellas están totalmente integradas en la obra. Están con los distintos códigos que se les explican a la comunidad sorda. Y tanto para la comunidad sorda como para las personas oyentes, es una experiencia increíble. Porque, claro, no estamos acostumbrados a ver teatro con estas características. Y los espectadores que no están habituados a ver con lengua de señas, al principio sienten como cierto extrañamiento, pero es increíble que a los pocos minutos está totalmente integrado. Y para la comunidad sorda que no tiene la posibilidad de ver teatro de forma muy habitual, las devoluciones que hemos tenido fueron increíbles. Vinieron muchos, por suerte, y esperamos que también nos acompañen ahora en esta función del Cuatro a las 20.30. Claro, como decías, una obra que de alguna forma apunta al humor, pero que trata un tema, como decía Lucía, que de repente no se trata mucho, no se pone encima de la mesa. O sea, imagino que más allá de eso, debe haber sido muy removedor también para vos, por el puntapié inicial, porque lo que nos contabas, ¿no? Estás hablando, de alguna forma te estás denudando, estás hablando de un tema familiar y de tu mamá. Sí, en mi familia. ¿Cómo fue? Totalmente, Coco. ¿Cómo fue transcurrir eso? Imagino que te veo escribiendo, te veo de alguna forma recordando a tu mamá, riéndote, pero en otros momentos muy emotivos, llorando, me imagino, todo ese proceso, ¿no? Bueno, me pasó de todo, para contarte, te cuento dos anécdotas, una fue cuando me dieron el premio, mi mamá estaba internada en el CTI, entonces imaginate lo que fue la combinación de emociones, ¿no? De por un lado, la felicidad, el sentir que él le estaba homenajeando, bueno, el honor de ganar el premio y a su vez, eso. Por suerte, mi mamá después salió del CTI, contrató a todos los pronósticos y nada, y pudimos disfrutarla unos cuantos meses más. Y en relación al proceso en sí, bueno, fue, yo traté de trabajar desde una disociación que por momentos es posible y por otros no, pero fue gracias a los actores, de hecho, la obra es teatro independiente, yo pertenezco a la comedia, de cual estoy súper, nada, súper orgulloso de integrar ese elenco, pero esto está hecho de forma totalmente independiente. Todos los actores son profesionales del medio independiente y fue gracias a eso, gracias al Grupo Humano, empezamos ensayando en mi casa y las escenas que yo había vivido empezaron a cobrar vida a través de los actores y era increíble, porque ya desde las primeras lecturas y de los primeros ensayos, los actores se conmovían y se reían y lloraban y yo decía, guau, qué fuerte, porque es algo que yo viví y ahora es como que yo los estoy consolando a ellos. Y algunos familiares... Era como esa mezcla de... ¿Y algunos familiares tuyos también lo vieron? Sí, por supuesto, mi mamá y mi... Perdón, mi mamá, mi mamá la vio de donde esté, pero siempre estuvo presente y siempre está de una manera u otra, incluso se me ha aparecido hasta en sueños que he modificado cosas de la obra, gracias a sueños de mi mamá, pero la que ha estado, los que han estado muy presentes son, bueno, mi papá, mi hermana, mi tía de España y mi tía Beba de Buenos Aires, que aparecen también mencionadas en la obra, incluso mi tía Beba, que tiene 90 años, vino desde Buenos Aires a ver la obra, porque aparece una foto de ella y hacemos como una videollamada que Magdalena Long la interpreta, y fue que yo tenía miedo porque dije, guau, es difícil para una persona de 90 años enfrentarse con un... Y salió feliz de la obra, salió recontenta y ya tiene su club de fans, la tía Beba, cuando vine acá al Solilla me decían, va a venir la tía Beba. Ay, mi amor. Y está, y por supuesto también con mi hermana y mi papá siempre como era, o sea, cuando uno hace algo autobiográfico donde habla de otras personas, por lo menos desde mi lugar me parece que lo más ético es hablarlo primero, siempre ellos estuvieron al tanto de todo y nada, y vinieron a ver un ensayo. Imagino que momento para ellos verlo también, ¿no? Ver la obra. Muy fuerte, muy fuerte, para ellos y para los actores, porque para los actores tener ahí en el ensayo a personas que vos mismo estás representando, que tampoco los tratamos de imitar, pero naturalmente se dio, como que la gente lo ve y dice, pero sos vos. Y bueno, fue increíble, porque tanto mi hermana como mi papá, les mando un beso, seguramente nos están mirando, tanto mi hermana como mi papá dijeron, wow, pensé que ellos cuando la leyeron les pegaba mucho, incluso me confesaron que les costó terminar de leerla, pero cuando la vieron no les pasó eso, dijeron, wow, no es eso que uno piensa que va a ser un golpe bajo y que vas a terminar destruido. Obviamente que te vas a conmover, porque es una temática profunda, pero creo que la gente sale muy contenta y esperemos que muchas personas puedan también romper prejuicios, ojalá. Ojalá. Muy bien. Andrés, muchísimas gracias, reiteramos hasta el domingo 7 de agosto en la sala Zabala Muniz, ¿verdad? Sí. Perfecto. Exactamente, estamos desde hoy hasta el sábado, a las 20.30 en la sala Zabala Muniz, quedan pocas entradas para estas funciones, así que estamos re contentos, y el domingo tenemos doble función, a las 17, para esa la acabamos de habilitar, para esa hay entradas, y a las 19.30 se pueden comprar tanto en boletería del Teatro Solís como por Ticantel, y nos pueden seguir en redes, hay un león afuera, así que nada, estamos felices, gracias a ustedes por haberme, por habernos dado este espacio, y bueno, los esperamos, los invito también a ustedes. Gracias, Andrés. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un saludo, gracias Andrés. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muy bien.